¡Ay, qué bien suena! ¡San Bruce! ¡San Bruce Springsteen! Todo el mundo, todo el mundo... Claro, si venga, es... tiene o coge, todo el mundo quiere tener un corazón hambriento. ¿Es así, Agustín Alcalá? Buenas noches. Así, así parece. La verdad es que la canción habla de eso, de un corazón hambriento, un corazón deseando amor, amor a bocados. Amor a bocados. Cada día canta mejor Bruce, ¿eh? Sí, la verdad es que con el tiempo se ha hecho como... como mucho mejor, ¿no? Como los vinos, ¿no? Así es, así es. Vamos a esperar con... yo creo que con auténtica ansiedad ese disco prometido, con su banda de toda la vida, la M Street. Vamos a ver si llega ese saxofón de Clarence Clemons. Y bueno, que tanto nos gusta Bruce Springsteen. Vamos a hablar de cómo va la vida para los norteamericanos. Y atención, porque hay una auténtica fiebre, según nos dice Agustín Alcalá, desde Nueva York, por el reciclado. Ahora mismo hay que reciclarlo todo, Agustín. Sí, pero especialmente en esta época, porque ya hemos empezado en la época de Navidades. Ayer ya se celebró lo que aquí se llama tradicionalmente como el Black Friday, el Viernes Negro, que es el día siguiente al Thanksgiving. Thanksgiving fue el jueves y el viernes es un día en el que la mayoría de los norteamericanos no trabajan, pero se pasan toda la jornada en el mall, en las grandes superficies, comprando y comprando y comprando. Y la verdad es que para algunos negocios fue bastante bueno, porque en un solo día se vendieron productos por valor de 8.900 millones de dólares. Esa es la cifra. Y el lunes, para que tú bien sepas, se le denomina el lunes cibernético, porque toda esta gente que no ha ido a trabajar durante jueves, viernes, sábado y domingo, el lunes se presenta en su oficina. ¿Y qué hace? Pues comprar. Se esperan que haya 115 millones de norteamericanos que se gasten la friolera de 27.000 millones de dólares comprando productos desde su oficina preparándose para las vacaciones de Navidad, los regalos de Navidad. Pero hay muchos, y ahí es donde yo te pregunto, ¿qué has hecho con la pluma que te regalé, Juan Antonio? La conservo con un cariño absoluto. Porque últimamente no te la he visto. He visto otras estilográficas distintas, incluso algún que otro lapicero barato, pero la pluma que te regalé no la he visto. ¿No la habrás regalado a alguien? No, no. Bueno, pues si lo has hecho, formas parte de ese 52% de los norteamericanos que admiten, aunque en tu caso arregañadientes, que reciclan los regalos. Otro, el 78% dice que es bueno, que lo haría, pero ya hay un 52% que dice que lo ha hecho alguna vez. Y las razones más obvias suelen ser porque ya tengo ese regalo, o bien porque no lo necesito, o porque no lo gustaba. No utilices conmigo otras que son menos poderosas, como que, bueno, pues no tenías tiempo para comprarme un regalo, o que, mira, la verdad es que me he olvidado de tu cumpleaños, o que la verdad es que no me caes bien y por eso no te lo he comprado. Esas son otras razones que son más obvias. Pero tú ves que además entras en el retrato robot de la persona que más recicla regalos. No te estoy acusando que lo hagas, te estoy diciendo que te retratas en ese retrato robot. Porque, aunque parezca mentira, se podría uno pensar, bueno, pues la gente que tenga menos medios aquí en Estados Unidos son los que más reciclan porque han recibido algo, lo han metido en el armario y luego lo han sacado porque no lo han querido, no les gustaba. La gente que más recicla es la que gana más dinero en Estados Unidos. Son aquellos que son los más pudientes, los que guardan los regalos y los distribuyen entre gente a la que tienen que regalar. En tu caso, además de bolígrafos, creo que tampoco guardas bien las colonias porque la colonia es uno de los productos que más se recicla. La gente la recibe y luego la vuelve a regalar. Y no sabes bien que cuando tú regalas una colonia, sobre todo pasado seis meses, la verdad es que el regalo ya no vale nada porque se ha evaporado, con lo cual estás regalando pura agua con un poquito de olor, pero nada de mérito. Anda que no me han caído a mí de esas, Agustín. Pues si te han caído a mí también. A mí lo que me han caído mucho son galletas pasadas de fecha, con lo cual te comes la galleta y entonces puedes coger un problema. Y sobre todo hay un pecado absoluto que hacen los recicladores de regalos y es que cometen el mayor de los errores. No miran bien el contenido del regalo, no miran bien el envoltorio y dejan la tarjeta original. Esa tarjeta original en la que el regalo te iba dirigido a ti, no te has dado cuenta en quitarlo y el que lo recibe, recibe dos tarjetas. La que tú has escrito, pero también está la original, la que te habían escrito a ti. Con lo cual ese es el mayor pecado de los recicladores. Si reciclas, por favor, cambia de envoltorio, date cuenta de que las cosas estén en buen estado y sobre todo, quita la tarjeta en la que te dicen feliz cumpleaños o te quiero mucho, este regalo es para ti. Porque eso es el mayor insulto para las personas que lo reciben de segunda mano. Sí señor, muy bien dicho Agustín y por favor, reciclar, sí, nadie lo discute, sí, reciclar, sí, pero por favor, sean conscientes, háganlo bien, envuelvan bien ese regalo. Y es que claro, hemos conocido casos, claro, en estos regalos que se hacen y tal, que es que ni siquiera han desenvuelto, no desenvuelven su regalo y ya directamente se lo colocan a otro. Y claro, pues así pasa lo que pasa, que hay confusión. Bueno, qué noticia tan triste me das Agustín, resulta que las mujeres también se incorporan con decisión a esto de la caza. Sí, además es una noticia sorprendente, porque ¿sabes tú quién es el grupo de personas que forman la mayoría de los componentes de lo que aquí se llama la Lumen Society, que es la sociedad de respeto a los animales por sexos? ¿Qué hay más, hombres o mujeres? Supongo que mujeres, claro. Mujeres. El 70% de las mujeres que, de los 10 millones de miembros que hay en Estados Unidos de la Humane Society son mujeres. Pero en cambio, cada vez más en los últimos tiempos, hay más mujeres que se dedican a la caza. Hasta el punto de que en este momento se cree que de los 21 millones de cazadores que hay en Estados Unidos, aproximadamente unos 3 millones son mujeres. Y de esas, el grupo que más aumenta entre todos los cazadores que hay en Estados Unidos son las mujeres de 18 o 24 años. No hay nada más que pasarse por una tienda especialista en ropa de caza para ver que los lugares donde está la ropa femenina son de los más visitados y los más atendidos. Y sobre todo también en las tiendas especializadas donde se venden todo tipo de rifles, los hay a la medida para las mujeres. Tienen unas medidas más cortas para que puedan ellas utilizar el arma. Ya sabes que al tener los brazos más cortos que los hombres, o más pesados o menos pesados, pues utilizan un rifle de una forma distinta. También se está dirigiendo, la industria del armamento, dirigiéndose directamente a ella. Habida cuenta que en este país, el año pasado, se gastaron 2.100 millones de dólares, tanto hombres y mujeres, como en municiones y en productos y en armas para cazar. Con lo cual, es una noticia un poco justapuesta. Aumenta el número de cazadoras y a su vez las mujeres son las que forman parte de estas asociaciones en defensa de los animales. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué están las mujeres cazando cada vez más? Hay algunas opiniones que podrían ser... La primera de ellas es estar al lado de su marido, de su novio, de su hermano, de su padre, que son cazadores. Esa es una de las primeras razones. La segunda podría ser también de que, bueno, forman un grupo, están en un grupo donde son admitidas y, además, muchas de ellas aprenden a cazar como previo paso a autodefenderse en esta sociedad en la que sabes bien el papel tan importante que juegan las armas. Y luego, otra de las razones principales es que muchas entienden que el cazar es un paso necesario para estar más cerca de la naturaleza, aunque también hay que razonar que hay otras formas de estar al lado de la naturaleza, como puede ser andando o subiendo una pequeña montaña y no necesariamente cazando. O haciendo fotos, que tampoco está mal, ¿eh? Hacer una foto en lugar de pegar un tiro. Más de 20 millones de cazadores en Estados Unidos. 21 millones de cazadores en Estados Unidos, el 16%, unos 3 millones son mujeres. Y la caza, claro, supongo que la caza mayor, eso que vemos en las películas tanto, ¿no? De ir a cazar un ciervo, eso debe ser para ellos, ¿no? Sí, sobre todo ciervos, patos, animales de mayor tamaño son los más habituales. Pero aquí el ciervo, sí, es verdad, perseguido por todos los lugares. Por todos los lugares. Bueno, supongo que cada estado tiene su normativa y hay amplios espacios, ¿no?, para cazar. Está todo regulado. Y, bueno, pues esa noticia que nos da extraña, Agustín, frente al número creciente de mujeres defensoras de la naturaleza, está un número también creciente de mujeres que se incorporan a la caza, a cazar. 21 millones de norteamericanos y norteamericanas, hay que decir, en esto de la caza, cazando ciervos, qué cosas. Bueno, pues seguimos cazando noticias para comentar a nuestros amigos de Onda Cero Radio, de La Rosa de los Vientos, cómo es el modo de vida norteamericano, tanto que aprendemos contigo, Agustín. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Saludos, hasta la semana que viene.